Una recompensa de dos millones de pesos ofrece la Alcaldía de El Copey por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de un menor de 14 años ocurrido el pasado 5 de octubre en el sector conocido como El Caño, en esa localidad. El cuerpo de la víctima fue hallado en un sitio boscoso con golpes y puñaladas, desconociéndose los responsables del crimen que son buscados por las autoridades. El alcalde de El Copey, Francisco Mesa, indicó que la fuerza pública está trabajando para recolectar información pertinente que nos lleve a dar con los autores de este hecho, ya que el menor había sido visto con varias personas momentos antes de su muerte. Se van a realizar unos allanamientos y creemos que nos puedan llevar a dar con la captura de las personas implicadas en este hecho.